G-G-G-G-G-G Niggas, you know my name? G, de Bon Pan Ando ready con mi sable Flowplay A los chupasangles Me tomo flowplay Los vampiros tienen hambre Que se tiren mi ok Que es lo que estoy esperando Pa' picar los flowplay Ando ready con mi sable Flowplay A los chupasangles Me tomo flowplay Los vampiros tienen hambre Que se tiren mi ok Que es lo que estoy esperando Pa' picar los flowplay Tranquilo mi pana No tiren la mala Yo soy un guerrero Porque mi mama es una espantana Cae la noche Está lista el arma Si se tira van a morir Le saca el filo de mi catana I keep calm Mantengo la calma Niggas, don't care Que le voy a meter Pa' salvar tu alma No tengo miedo Nada me para En el nombre de Padre del Hijo Y Espíritu Santo Te vuelo la calma Caminante diurno Pero lo mato en el turno nocturno No hay guerra En mi interior Menor Abunda la paz En mi entorno Rapeándome de desarrollo Y lo mismo En los pollos Como un ator porno Que pasa Mufasa Mi música es la melaza Motiva la raza Y pasa pa' dentro de tu casa Sin pagar ningún tipo de suborno Como ves ma' frente Tengo un estilo free Si quieres comerte Alí aliméntate Que el pan está recién salido del horno Mi espada te corta la tibia Por tu maldita envidia Deberme crecer Tanto que el sueño No concilia Me brózeme libre de aguas mansa Yo me cuido de las tibias Aquí se vive en guerra Aunque no llevo en Siria Dios muera mi corazón Por eso las penas se alivia Ando ready con mi sable Flowplay A los chupasán Les metemos flowplay Los vampiros tienen hambre Que se tiren mi ok Que lo estoy esperando Pa' picar los flowplay Ando ready con mi sable Flowplay A los chupasán Les metemos flowplay Los vampiros tienen hambre Que se tiren mi ok Que lo estoy esperando Pa' picar los flowplay Cuando llega Blade Los haters empiezan a correr Con batería dura Ser donde te agarre Tú vas a ver Tu virus no me llega Mi hermano con agua y gabón Me lavo bien la mano Un blanco me echó alcohol Con para reparar Estoy dándola para mi arma No parece eso Me dispara Pistolas de plata Las balas de plata En la puta En la cruz Pa' matar a estas ratas Pa' todos los trácules Tengo mi estaca Le meto a tu cuerpo A veces quien pueda Tu muerte será Instanteada y severa Cuando desate La balacera Y la bala de abajo Pa' arriba Te lleva Le meto caliente Sin pena En plena Para en pena Relájate Y coopera Y coopera Paciente es el que espera Y por si la moca Dímelo J. Anton Dímelo John Cali estendo Chile estendo Colombia estendo Distrito City estendo Boom Bam my niggas Yeah Dinamita boom bante Black Panther I'm here Dímelo J. Anton Dímelo J. Anton Dímelo J. Anton